Vamos a hacer la siguiente ocasión muy juntitos y nos vamos a tocar un poco, ¿vale? Chicos, un aplauso para Madrid, Jess, Edu, Víctor Assel. Maravillosos, guapas, sexys y todo. Increíble. ¿Veis esta espalda de carna sómica de Llamour Poulin? ¿Veis esta perceptual? Deja con Ferrada a esta espalda aquí libre. ¡Con Ferrada! ¡Con Ferrada! Axel, con volgues, lo digo, ¿vale? Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Hoy será un día de mierda. Estoy tan cansado que ni puedo llorar. ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Mario! Un mensaje ebrio por las primeras luces del domingo. ¡Santo Dios, como me arrepiento! Me responderás que con todo ese amén. ¡Fuerte Madrid, arriba! ¡Wow! ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Mario! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!